Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a un nuevo video más de GRI con Super Mario Maker. Y en esta ocasión tenemos un nuevo nivel que se llama Lavender Town Sewers. El código es 06E1-000-0075-C6F1. ¡Gracias! y marca está muy chungo esto Jolinesh, tío. Que me cago en la puta hostia. Es que no puede ser. Oh, ok. Oh, muy bien, muy bien. Creo que la flecha indica... Lleva. La flecha indica hacia dónde no tienes que ir. Creo. Ah, este nivel... Ah, no. Sí está bien. Ok. Se restablece la planta. Entonces, si no es para allá, entonces... Para acá. Oh. Oh. Oh my god, ¿really? Ok 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 Tengo que pasar a Bowsie Tengo que pasar a Bowsie Tengo que pasar a Bowsie Tengo que pasar a Bowsie